Buenos días, mi nombre es Luisa Fernanda Vergara, tengo 10 años, mi colegio se llama Juan de Dios Aranzazum y vengo a leerles conjuros y sortilegios para dormir parada. Primer paso, tres cobijas negras. Segundo paso, dos colchones verdes. Tercer paso, siete pijamas puestos naranjadas. Palabras mágicas, oh señor, yo nunca me moriré, porque siempre yo parada dormiré. Buenos días, mi nombre es Revisión David Jiménez, vengo de la Institución Educativa República de Uruguay, soy del programa de la Red de Escritores y tengo 12 años. Mi poema se llama Sueño en el Paraíso Natural. Ayer me preparaba, quizás para viajar. Hoy sueño, quizás para estar en tu nido. Ayer estuve en un bello paraíso. Aves, ríos, peces, animales. Nadaba en manantiales, jugaba en tus umbrales. Ayer, hoy, mañana. Y quizás muerto, estaré aún soñando en recorrer tus paisajes. Gracias. 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 Gracias.